¡Hey Henry, mi amigo! ¿Cómo estás? Hombre, un placer grandísimo, man. Presentarte, mira esa belleza. Mira viejo, en la parte de allá tenemos la estatua de la libertad. Tenemos el maravilloso World Trade Center, el puente Brooklyn Bridge y William Bridge. ¿Cómo la ves? Este es Manhattan Bridge, bro. ¿Mannhattan a qué? No, ese es de William Bridge, ese es de Manhattan. Ah, sí, concierto, seguridad. Son las 7 de la mañana y estoy en Dumbo. ¿Por qué estás en Dumbo, Henry? La verdad que no lo sé. Bueno, sí lo sé. 18 grados, casi 20 ya. Un viento precioso. Vi el clima y decidí venir a correr a Dumbo. Fue una de las mejores decisiones de la temporada hasta el momento, manejar bicicleta hasta aquí, desde mi casa. Luego comenzar a correr con este clima es una maravilla. Y aparte por lo lindo que es este lugar. Mucha gente corriendo, muy poco turismo, está casi vacío. El lugar está casi vacío. Muy poquita gente dando vueltas por acá a esta hora. Y claro, porque es muy temprano, pero es uno de los momentos más bellos, más lindos del día. Y chicos, les tengo una noticia media mala. Son las 7 de la mañana, perdonen el pelo. Son las 7 de la mañana, 7.30 y hay gente tomándose la foto, tomándose la foto en Dumbo. Así que la pelea va a estar complicada. Yo sé que se estarán preguntando, pues Henry, ¿cómo grabas tus corridas? ¿Cómo puedes correr y grabar? Pues la verdad, esta vez he solamente grabado, no he corrido. Pero normalmente sí corro en las mañanas, muy temprano. Así corro, ahora sí estoy corriendo. Ha llovido, ha llovido un montón. Me ha caído agua. Toda la noche con rayos y centellas. Ahora sí estoy corriendo. Es que, porque he sábado correr con lluvia y siempre hasta ahora, no importa el clima. La verdad que tengo que construir el hábito de salir temprano a correr todos los días. Hubiera sido muy fácil ir por la ventana y quedarme en casa. Estaba lloviendo fuerte y sabía que en una hora iba a parar. Pero prefiero construir este hábito a la misma hora para hacerme responsable de mi compromiso. No siempre es buena idea, pero cada vez que corro más, le tengo mucho más respeto a la maratona. Hoy día no sé cuánto es, habrá hecho como tres kilómetros y medio o cuatro. Progresivamente vamos a llegar a los 20, que es mi meta a corto plazo. Les juro que no puedo creer que estén tocando el agua del río este. De esta agua salió la araña que picó Spiderman, chicos. Esta agua aparece en internet como tóxica. La ciudad lo dice, pero ahí lo ven intentando agarrar bolas a los muchachos. Si no agarran bolas, agarrarán un pañal o un pantalón por ahí. Con el tema de correr, todavía no lo estoy disfrutando. Quiero disfrutarlo porque me encanta salir temprano, hacer ejercicio, disfrutar la ciudad. Tremendas construcciones que hay por acá. Dumbo, chicos, Dumbo va a cambiar. Para todos los que han venido a Dumbo, esto va a cambiar muchísimo en los próximos años. Para que construyen, pero a mil por hora por todos lados. Pues como todo proceso, yo creo que va a tardar un poquito en encontrar mi ritmo. Pero estamos llegando poco a poco, poco a poco. Voy a llegar a esa meta que quiero llegar. Les quiero mostrar algo. Ese edificio que ven ahí, el de aquí, ese que tiene una forma rara, no sé cómo describirla. Pues se llama el edificio Olimpia. Ese edificio fue o es el que está cambiando casi todo el panorama de la zona. Son condominios de lujo. Todavía no lo acaban, pero cuando lo acaben, pues Dumbo va a ser uno de los barrios más caros de Nueva York. Y volviendo a lo del running, pues me recomendaron que cada vez que corra, suba los pies así. Para que la sangre o no sé, la verdad. Yo todo lo que me digan, y si confío en la persona, lo hago. ¡Hola! ¡Hey Henry, mi amigo! ¿Cómo estás? Hombre, un placer grandísimo. ¡Presentarte, mira esa belleza! Esa belleza de Nueva York. Mira viejo, en la parte de allá tenemos la estatua de la libertad. Al frente esta con Isla… no es Staten Island allá en la isla. Tenemos el maravilloso World dat Center… Brooklyn Bridge y William Bridge. ¿Cómo la ves? Este es Manhattan Bridge, bro. ¿Manhattan aquel? No, ese es de Williams, por eso ese es de Manhattan. Ah, sí, con cierta seguridad. No, es que aquí tenemos demasiados puentes, hermano, pero mira esa belleza. Aquel va el tren, la línea del tren también ahí. Para mí es un placer grandísimo, el building grande donde se colgó el macaco este, ¿te acuerdas? Sí, pues. Mira esta belleza y un día, gracias a Dios, tenemos un privilegio clima precioso y nada más que agradecerle a Dios, ¿no? Chicos, estamos en, wow, qué lindo se ve todo, ¿eh? Estamos en Dumbo. Dumbo, sí. Y tiene una de las mejores vistas, wow, sí, es una vista 360 de toda la ciudad. Parece un observatorio, pero grato. Es un observatorio, que es importantísimo, ¿no? Y finalmente, pues, conocí el edificio que veía siempre por el puente de Brooklyn o veía cada vez que venía Dumbo, el edificio que va a cambiar casi toda la vista de esta parte de Brooklyn. Arriba no hay nadie. Ah, ustedes también quieren ir para abajo, ok, hermano. ¿Esto qué es? Los motores del elevador, miren, uno, dos, en la sección del lado, es 30 de otro. O sea, esto jala los elevadores. Todos acá son computadoras, sí. O sea, es uno, dos, tres. Dos, tres, sí. Y los controles, los cerebros son aquí. O sea, ¿siempre hay una persona acá controlando esto? No, eso es automático. Automáticamente, sí. Ah, a ver, un, dos, tres, son los cerebros de importancia. La computadora, ¿verdad? Vente por aquí. Aquellos que están ahí, los tanques de agua. Ah, vean. Mira, los cerebros de agua. No sé qué hago acá. Pero sí, vamos a subir a la parte más alta. El techo. La verdad, ¿cuántos pisos tiene este de acá? Tiene 27. ¿27 pisos? 27 pisos habitables. ¿Y cuántos apartamentos? Uy, tiene algo como 3, 4 apartamentos por piso. ¿4 por piso? Sí. Saquen su cuenta nada más. Y esos apartamentos deben ser muy caros. No les miento, el más caro de todos es este de acá que dice PHB. De 19 millones, 500 mil dólares. 10 rooms que se dividen en 5 habitaciones, 4 baños y un medio baño. ¿Quién quiere tantos baños? ¿No pueden compartir un baño? Es interesante el morbo que hemos creado o que existe en el mundo con el tema extremo de la pobreza o la riqueza. El tema de los millonarios o cómo es el lado que nadie te muestra de tal. Son los videos que creo que hasta que más se ven en internet. Y creo que todos tenemos curiosidad, ¿no? Por cómo vive la gente millonaria, en este caso, en Nueva York. Y primera vez que tengo acceso a un lugar pues tan de lujo, no está acabado, pero tan de lujo como este. ¿Te imaginarías pues el preconcepto que yo tenía al menos? Era que los millonarios vivían en mansiones, con jardines, con 20 cuartos y choferes y todo eso, pero llegas a una ciudad de Nueva York donde el concepto de millonario te cambia, te cambia mucho. Henry, ven para que chequees un departamento de cómo está quedando aquí. Mira, este apartamento así es un poquito más caro, más grande. Aquí va a haber una cocina, tiene dos cuartos, aquí tiene otro cuarto más. Pero mira la belleza, solo para correr las cortinas y mira. Tremendo, ¿eh? Es tremendo. Acá el que viene, acá no sé cuántos millones estará este departamento aquí, pero tienes tremenda vista y aparte tiene vista hasta el otro lado también, hasta el puente de Brooklyn. Oye Henry, mira, mira esta columna, es solo concreto, aquí no solo está pintado. Aquí de este lado están derechas, pero del otro lado se ven como 45, inclinadas para darle el diseño al niño. Mira los cuartos, son pequeñitos hermano, mira este cuarto. Este es una habitación. Este es para niños, pero claro, también tiene una vista maravillosa. Despertar y mirar eso. Imagínate esta columna aquí, crees que la torcieron o la torció. Ah, esta es la torcida que hice. Mira, es para darle la estructura al building por lo que va girando, ¿no? Pero igual tenemos la vista. Sí, porque es medio inclinado, ¿no? Es para darle la figura. Medial luna. Por eso es que le faltó cemento, ¿no? No, le faltó. Se desniveló, se desniveló. Le faltó cemento yo. Y de nuevo la vista, mira. Y lo más interesante de este tema, de este video, es David. David, el peruano, que me invitó a ver cómo trabajaba y a mostrarme pues con orgullo el tema de cómo él construye edificios para gente millonaria. Bueno, mostrarles algo de lo que un inmigrante puede hacer, ¿no? El gran apoyo de la gente que hacemos construcciones para gente millonaria, ¿no? Pero ese es sentirse orgulloso, ¿no? Todo lo que viene a este país también sirve para nosotros. Aunque no lo creas, Henry, pero aquí la mayoría de constructores, inmigrantes. Todos somos inmigrantes. Claro, tú estabas acá, ¿no? Cuando estabas afuera, tú estabas acá arriba. Sí, vete por aquí. Como tú sabes, Henry, estamos en construcción, ¿no? Esta es la piscina. Esta es la piscina. Uy, mira, ahí tiene tremenda vista. Ajá, esa es la parte externa. ¿Cómo lo ves? Tenemos tremenda vista del Brooklyn Bridge y de Manhattan desde acá. Guau, ¿eh? Estoy curioso de cómo va a terminar todo este edificio, con los acabados y todo. Bueno, David. Nosotros bajamos de arriba. Fue un placer. Vamos a mí. Ecuador, Perú, nos vemos. Gracias por mostrarme, ¿eh? Bueno, bueno, estamos muy contentos de que hubieras experimentado y mostrar a los que pueden mirar tu video y específicamente a la gente de habla hispana. Un saludo grande a todos los inmigrantes. ¡Arriba, Perú! Así gritaban para llamar al ascensor. Gracias a David y a mi hermanito ecuatoriano también por abrirme las puertas de su trabajo. Muchachos, les quiero contar que finalmente decidí y me compré. Me gasté el crédito en dos cosas. En tres cosas, en verdad. Pero en dos cosas importantes. Y se los voy a mostrar en el otro video. Me da curiosidad quiénes son los que compran estos departamentos. Mucha curiosidad. ¿Ustedes no?